Actos por el Día de la Bandera en Paraná Campaña y aquí está el resumen de noticias en este semanario Departamental TV. Viceintendenta, Josefina Leyva Chávez, concejales, autoridades presentes, público que nos sigue por los medios de comunicación, buenos días. Buenos días. Primero quiero expresar mi pésame a las familias y amigos de Guito Estefani, persona importante de la cultura de nuestro pueblo que hace unos días nos ha dejado. Nos queda una rica muestra de su arte que ya es parte de la cultura de nuestro pueblo. Hoy, 20 de junio, nos reunimos para recordar uno de los próceres de nuestra patria, el General Manuel Belgrano. Para realizar estas palabras, quise indagar un poco sobre la historia de Belgrano y me encontré con correspondencias que se enviaron con el General Martín Miguel de Güemes, el cual llamó mi atención y que dicen así. El 6 de noviembre de 1816, desde Huacalera, Güemes decía Belgrano, Mi amigo y compañero de todos mis afectos, hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus voces inglerías se las lleva el viento, porque en todas partes tienen fijados un buen nombre y opinión. Por lo que respecta a mí, se me da el menor cuidado. El tiempo hará conocer a mis conciudadanos que mis afanes y desvelos en servicio de la patria no tienen más objeto que el bien general. Créame, mi buen amigo, que este es el único principio que me dirige, y en esta inteligencia no hago caso de todos estos malvados que tratan de dividirnos. Güemes es honrado, se franquea con usted, con sinceridad. Es un verdadero amigo y lo será más allá del sepulcro, y se halaga de tener por amigo a un hombre tan virtuoso como usted. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la única recompensa que deben esperar los patriotas desinteresados. Dejemos a estas gavillas de ambiciosos, que revolotean en nuestra revolución, que si ellos logran algunas ventajas de sus proyectos, la idea de sus crímenes y delitos los tendrán siempre agitados y llenos de descontento, hasta que el ser vengador que existe en los cielos acabe con esas existencias perversas. El 18 de noviembre de 1816, Belgrano le contesta a Güemes, me honra usted demasiado con el adjetivo virtuoso, no lo creo usted, no lo soy, me falta mucho para eso. Tengo sí buenas intenciones y sinceridad, y cuando me digo amigo y conozco méritos en el sujeto, lo soy y lo seré siempre, como lo soy de usted, porque estoy al cabo de sus incomodidades, desvelos y fatigas por la empresa en que estamos. Sin embargo, de que me han querido persuadir de lo contrario, no los doctores, sino una lengua maledicente que usted conoce, para quien nada bueno hay, que en cuanto vino de esa, me hizo la pintura más horrenda, que al no conocerlo yo, como lo conozco a tiempo ya, me habría causado mucho disgusto. Acá es donde quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a estas cartas. Sinceramente creo que deberíamos empezar todos a trabajar más en lo que creemos que es correcto para la sociedad, y con buenas intenciones, a pesar de si son incomprensivas para algunos, aunque estos sean la mayoría. A pesar de todas las negativas recibidas, tanto internas como externas, convencidos de sus actos, avanzaban por la causa del General Belgrano y el General Güemes, convencidos que era lo mejor para nuestras tierras. Hoy, en momentos duros y complicados para nuestro país, es donde más debemos estar convencidos de nuestras buenas intenciones, y no claudicar en las luchas que creemos justas y necesarias para nuestro país. Los invito a todos a dejar de lado los personalismos y egoísmos que nos invaden, para poner al país por delante, como lo hicieron en su momento el General Güemes y el General Belgrano. Y de esta manera, sacar a nuestro país de la situación en la que se encuentra, para empezar a transitar los caminos que el país se merece, sin personalismo y sin esperar recompensas cortoplacistas. Para terminar, como dice el himno a Belgrano, gloria al héroe, su gran monumento. Cual sagrario nos llene de fe, y a través de los siglos y siglos, se contemple triunfante de pie, que sabremos honrar ese genio, junto al sacro pendor nacional, inspirados de nobles ideales, seguir siempre su estela inmortal. Muchas gracias y viva la patria. Autoridades, docentes, estudiantes y público en general. Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza, que nuestros padres nos dieron independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra y del trabajo, y la cultura en la paz. Vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos defenderla hasta morir, antes que verla humillada. Joaquín González. La celebración de las fechas patrias son conmemoraciones importantes para nuestra sociedad. Tal es así, que hoy honramos la memoria de Manuel Belgrano, y cuando ahondamos en su historia, más lo admiramos, y entendemos que por él fue fue el creador de nuestra insignia patria, por excelencia, la bandera. Manuel Belgrano dedicó su vida entera para hacer realidad el sueño de un país libre, independiente y digno para todos y todas, dejando su importancia en la educación como poder transformador de la sociedad. Tuvo que tomar la espada como militar y venció al enemigo en la batalla de Tucumán y Salta. Por esto fue nombrado el Libertador del Norte. Fue un soldado generoso, humilde y valiente. Así creció su espíritu de lucha, logrando ser designado como general del Alto Perú. Su amor a la libertad y al ser nacional lo impulsaron a soñar con un símbolo que fuera reflejo de nuestra identidad. Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en las barrancas del río de Rosario, a orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812. Y en 1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fijó como Día de la Bandera el 20 de junio, aniversario de su fallecimiento. En este día tan emotivo también debemos remitirnos al 19 de junio, Día de la Bandera de Entre Ríos, en conmemoración al nacimiento de José Artigas, creador de la enseña celeste y blanca con una franja ropa, símbolo del federalismo. La fecha quedó establecida por la ley 10.220 de 2013. La franja roja, que cruza de vértice a vértice sobre el celeste y blanco, constituye el espíritu del sueño de una organización federal de quienes junto con él integraban los pueblos libres. Tampoco queremos dejar de mencionar a la bandera de nuestra querida ciudad, creada en 2013 y confeccionada por Manuel Martín Campagna. La misma está constituida por tres franjas, azules, blancas y verdes, ubicada de manera horizontal y luciendo en su centro un engranaje, rayos de sol, un pájaro casero y la estrella roja federal, símbolo también de la provincia. Al igual que la bandera nacional, nos identifica como comunidad y nos llena de orgullo. Para culminar con estas palabras, queremos recordar dos frases emblemáticas de Manuel Belgrano que siguen resonando en nuestros corazones argentinos. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con solo ser un buen hijo de ella. La bandera es un símbolo, pero la patria la hacemos entre todos, día a día, generación tras generación. Muchas gracias. Ahora, la viceintendente doctora María de los Ángeles Llamble nos leerá unas palabras alusivas a la fecha. Autoridades, docentes y vecinos presentes, buenos días. Nos encontramos reunidos para conmemorar tres acontecimientos sumamente importantes de nuestra historia. El fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, ocurrido el 17 de junio de 1821. El día de la bandera de Entre Ríos en honor al natalicio de José Gervasio de Artigas, un 19 de junio de 1764 y el día de la bandera nacional. Como homenaje a su creador Manuel Belgrano en la fecha de su fallecimiento acaecido el 20 de junio de 1820. Cada uno con sus luces y sus sombras contribuyó a dar origen a la República Argentina. Fueron fervientes luchadores por la independencia y por la instauración de un gobierno democrático y federal. Martín Miguel de Güemes fue gobernador de Salta elegido por Asamblea Popular demostrando el aprecio de gran parte de la población. Pero su figura pasó a la historia por su valentía descomunal. Durante la guerra de la independencia y en las guerras civiles argentinas conformó un ejército popular imbatible que fue capaz de detener los avances realistas y se transformó en el defensor de nuestra frontera norte siendo un colaborador imprescindible en el proyecto emancipador de San Martín y un innovador estratega militar y amigo de Manuel Belgrano. Murió a los 36 años luego de una emboscada realista en la quebrada de la horqueta. José Gervasio de Artigas en 1814 fue el creador de la que es hoy nuestra insignia provincial. Similar a la bandera argentina y atravesada por una franja rojo punzó revela la postura históricamente democrática republicana y federal. Fue la bandera de los pueblos libres o Liga Federal liderada por el propio Artigas y en el año 1987 el 5 de marzo mediante el decreto 879 el gobernador Sergio Montiel la declaró bandera oficial de la provincia de Entre Ríos. Desde entonces flamea junto a la bandera nacional en todos los edificios públicos de nuestra provincia. Manuel Belgrano fue ante todo un intelectual intachable en integridad y firme convicciones patrióticas. Un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y la educación de sus habitantes. Las circunstancias de la lucha emancipadora y su propia coherencia de pensamiento y acción los llevaron a asumir misiones militares muy difíciles aceptando la lucha con la abnegación y con humildad tanto en la victoria como en la derrota sin mezquindades sin temor al sacrificio y sin buscar ni pedir nada a cambio. En 1812 asumió la jefatura del ejército del norte y creó y enarboló por primera vez un 27 de febrero a las barrancas rosarinas del Paraná la bandera celeste y blanca que habría de convertirse en enseña oficial de la nación. Murió el 20 de junio de 1820 en la pobreza absoluta. Cada uno en su tiempo hizo de sus ideales una forma de vida. Lucharon por lograr la independencia del yugo español y con la aspiración de conformar un gobierno patrio que respetara las autonomías provinciales. Es digno reconocer los valores que movilizaron a Güemes, Artigas, Belgrano y muchos otros. Música Aquí está la bandera idolatrada la enseña que Belgrano nos llevó cuando triste la patria es planizada con valor sus vínculos rompió aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos se admiró cuando altiva en la lucha victoriosa la cima de los andes escaló Música Aquí está la bandera que un día en la batalla tremolo triunfar y llena de orgullo y miseria a San Lorenzo se dirigió inmortal aquí está como el cielo refulgente ostentando su brime majestad después de haber cruzado el continente exclamando a su paso libertad 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 y y y y y y y y y